Ready, ready, otra más de mi para ti, duele, duele como duele lo que es cierto huyere, duele como duele lo que es cierto huyere, mi voz, el más que la escuches lo cansa, da tu confianza, se aprovecha de tu nobleza, en la pobreza la mente se eleva la esperanza De que algún día se van a acabar las tristezas, pues siéntate, si estás parado, lo más importante es el sentido auditivo, y de seguido el motivo de las cuales te pido a que mucha gente a mi, me quieren ver enterrado, pues cual carajo, primero yo, segundo yo, tercero yo, tampoco, si como no, esa fue la introducción, la canción va a ser que despiertes, tres sueños, que trae la gente pa' venderte, hasta ahí te creen cosas que te ilusionan, de la vida te enamoras, y hay un compromiso por la muerte Nunca digas nunca, querer es poder, y ahora, que se joda, hoy ni se pueden joder, cuando uno tiene amigos vienen, pero son como San Blas, comen y se van, y cuando uno está atrás, ni son capaces, aunque sea llamar y preguntar como uno está, yo no hablo por hablar, usted sabe que es verdad Duele como duele lo que es cierto, lleno, 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 Confiar en una persona, confianza me queda muy poca, una mano me corta la otra, solo nerviosa a mi me traicionan y voy a confiar. Yo soy el tipo de persona, mi imagen conservadora que el ticora, las malas miradas que son cruzadas por mi zona, de piñas como a la luz blanca en todas partes y que no falte, agradecerle al padre por mi arte. Si no fuera por ahí sinceramente, yo no estuviera ni un vera sobresalido entre tanta gente, soy tu único cliente, es la gente que dispone, que te impone, no te cojones yo. Fuentes, obligaciones, no hasta más menores, recomendamos la supervisión para estas expresiones, si usted menea la lengua, abandé lo que venga y pa' que aprenda. ¡Adiós! Duele como duele lo que sea el tuyere. 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 Confianza me queda muy poca, una mano me corta la otra, solo nerviosa a mi me traicionan. Y voy a confiar en una persona Confianza me queda muy poca Una mano me corta la otra Solo nerviosa a mi me traicionan Y voy a confiar Gracias por ver el video